La mamá, el hijo, los hermanos. 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 La mamá, el hijo. La mamá, el hijo, los hermanos. 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 Pero bueno, pues con mucha persistencia y mucho trabajo fuimos abriendo puertas, fuimos buscando aliados y generando aliados. Y generando diálogo porque esto es algo de lo que hemos aprendido. Yo personalmente aprendí que este fenómeno está muy normalizado. O sea, pareciera que ahí está y que no hay nada más que hacer y que es la forma en que uno vive en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. Pues así es, ¿no? Hay que pagar la renta en El Salvador, hay que pagar la extorsión en Honduras, el impuesto de guerra en Honduras, la extorsión, los peajes en Costa Rica, en Guatemala. O sea, ¿por qué ahí está? Porque la policía no va a hacer nada, porque así siempre ha sido, porque ya tiene muchos años. Y bueno, pues empezamos a trabajar con muchísima gente. Hicimos un grupo de más de 130 personas que nos reuníamos primero presencialmente, después virtualmente por la pandemia. Con las que fuimos discutiendo extorsión y un montón de temas que tocan, como migración, tráfico de armas, extorsión, extorsión en el sector privado, violencia de género. Muchísimos temas tocan este crimen, ¿no? Generamos muchísimos documentos, videos, guías para saber qué hacer, porque mucho de lo que vimos, y eso también pasa aquí en México y en la región, es que cuando a alguien le llaman o lo visitan es, ¿y ahora para dónde corro, no? O sea, es como un ataque de pánico de, ¿y para dónde, qué, cómo le hago, no? O sea, ¿qué hago? Y entonces, hablamos con policías de la región, con expertos de la región y nos dieron algunos tips para entender cuándo se trata de una, de una, un impostor, ¿no? De estas llamadas que dicen que son de la mara, pero pues son gente que se hace llamar de la mare, que se aprovechan de estas pandillas que sí existen y que sí pueden ejercer violencia, pero ellos no pueden, ellos nada más están hablando normalmente desde casa. Entonces, para entender un poquito la llamada y saber qué hacer y cómo reaccionar, ¿no? Pero también hicimos guías, manuales, diálogos, guías y manuales que nos ayudaron a hacer diálogos y que capacitar gente de muchísimos municipios, treinta y tantos municipios de todos los países. Fue muy padre ver cómo, pues, virtualmente y presencialmente policías, personas, incluso en Honduras, gente del ejército y víctimas que decían, yo no voy a hablar con él porque él nunca hizo nada o tal, tal, pues acababan teniendo, pues, un diálogo y una colaboración para entender y para flotar el tema y decir, bueno, ya qué hacemos, ¿no? Y cómo le entramos a esto. Entonces, en resumidas cuentas, eso es lo que hemos hecho, lo que yo he hecho en particular en este tema y de ahí todo lo que he aprendido y lo que aprendimos como institución, como Global Initiative. Y, bueno, pues, de eso vamos a platicar hoy. Correcto. He visto varios audiovisuales, videos, materiales escritos. He visto el desglose que hacen por países, incluso incluyendo a Costa Rica, que para muchos de nosotros, los centroamericanos, Costa Rica está libre de crímenes que tengan que ver con extorsión o con esa imposición de pagos indebidos, ¿verdad? A través del amedrentamiento. Incluso estaba viendo que Inside Crime, creo que les retomo a ustedes mucho de su trabajo y hace una serie de artículos sobre cada país. El tema me pareció súper interesante. Hay poca gente, creo, trabajando en esto. He estado investigando en los últimos días y, a excepción tuya y de una suramericana, he visto poco trabajo formal sobre el tema de las extorsiones. Sí, ese es otro de los retos que enfrentamos. O sea, el primero fue el miedo, ¿no? Poner el tema de frente y decir, vamos a hablar de este tema, ¿no? Porque normalmente, como les decía, pues, cuando uno recibe la llamada, a mí me han hablado, a mi familia, a mi mamá, aquí en México es otro de los crímenes con mayor presencia. Pero en la región entera, cuando pasa, la gente se bloquea, genera miedo, dice, ya no quiero. Y entonces se mueven, cortan comunicación o, ¿no? Pero el hecho de hablar es complicado. Ese fue el primer problema. El segundo problema que enfrentamos fue justo esto que acabas de decir. No hay información sobre el tema. Nadie está hablando ni escribiendo sobre el tema, ni poniéndolo de frente, ni analizándolo en sus características. Lo que encontramos mucho fueron notas de prensa de que extorsionaron al transportista, al del bus, al de la tienda, al de las pupusas, ¿no? Este, que la extorsión y el bono de fin de año y el bono de Navidad y que para los, más, otro pago extra para el regreso a clases. Pero notas aisladas de que pasó el crimen o de que la policía llegó a hacer algo, ¿no? Pero nada que entendiera cuál es su tipología, dónde se presenta, qué extensión tiene, qué diferencias hay. Por ejemplo, de la investigación que hicimos al principio, por ejemplo, ahorita que decías Inside Crime, el primer reporte de una cultura criminal de extorsión en Centroamérica. Lo hicimos durante 2018 con Inside Crime. Y hicimos una, una tipo, un, primero entendimos que, que es un crimen que se construye sobre la amenaza de violencia, ¿no? O sea, no es, no, no, no es así de pum, acá la pistola en la mano es, maestro, pagas o aquí va a pasar algo, ¿no? O sea, lo, lo que, con lo que están jugando es con la amenaza de que algo va a pasar. No necesariamente de que, te le estoy diciendo, es, te estoy diciendo que si no lo haces, va a pasar. Y eso va escalando, es como un continuum de violencia. Empiezan con, con llamadas psicológicas o con la presencia de alguien de, ahí está el teléfono, llámele, le van a hablar, ¿no? Viste, agárrelo, ¿no? O a ver, yo así, aquí soy de la X o de la Y, y ahora en adelante es así, ¿no? Entonces, empiezan a jugar con la cabeza de uno, con el miedo que eso genera y uno dice, bueno, pues, como no hay a quién hablarle, pues pago y ya me lo quito, ¿no? Esperemos que se quite. Una pregunta, perdona que te interrumpa. Entre la extorsión en México y la extorsión en Centroamérica, parece que hay grandes diferencias, ¿verdad? Y entre la participación del narcotráfico y la participación de las pandillas como que es otro elemento, porque en Centroamérica entiendo yo que no es el narcotráfico el que extorsiona, sino que son las pandillas y los otros que simulan ser del crimen pandilleril. ¿O me equivoco? Es diferente porque las bandas de narcotraficantes, bueno, y digamos, ya creo que es incluso un término agotado, ¿no? Este, hablar de narcotráfico nada más. Este, para hablar de narcotráfico, pues, estamos hablando nada más de llevar de punto A a punto B mercancías ilegales, sobre todo drogas ilegales, ¿no? Y eso, las bandas mexicanas lo dejaron de hacer hace mucho tiempo. O sea, exclusivamente ahora hacen, como bien dices, extorsión, trafican con personas, roban combustible, este, tratan personas, o sea, talan árboles, están en todo, ¿no? O sea, digamos, las grandes organizaciones criminales de este país están metidas en todo, en muchísimos, ya han diversificado su mercado. Entonces, ya es muy complicado nada más, creo yo, o muy limitado hablar solamente de el narcotráfico, por eso hablamos de crimen organizado, y de la diversificación que tiene. A diferencia de, en Centroamérica, que las pandillas sí son el principal motor, como les decían, son las que pueden generar violencia, ¿no? Las que tienen la capacidad de decir, hey, ¿no? Soy de la, soy de los números, y aquí nos vamos a hacer, este, nos vamos a entender, ¿no? Porque si no le voy a hablar a mis homies, y aquí va a pasar eso, ¿no? Soy, este, o soy de las letras, ¿no? Este, pero ese es su principal motor. Como adición, las bandillas, mueven algunas drogas, o algunos otros productos ilegales, pero el principal motor de las pandillas, en Centroamérica, sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador, es la, la, la extorsión, a diferencia de México, que es uno de muchas cosas más, ¿no? Entonces, y no todos tienen esa capacidad de hacerlo, pero se ha convertido en cualquier caso, en un mango bajito, para generar recursos para la organización, ¿no? Porque ahí está la gente, no tengo más que ir y ponerles una pistola enfrente, o hablarles por teléfono, y ya, ¿no? Este, y entonces me está cayendo el dinero, sin yo de hacer demasiado, ¿no? y eso nos ha llevado a la extorsión telefónica, la primera sería, podría ser clasificada como extorsión territorial, que en un grupo criminal, ya sea pandilla, o ya sea bandas criminales mexicanas, pues todo lo que esté en su territorio, todos pagan algo, porque estás en mi territorio y punto, ¿no? Y yo como tengo las armas, y no te voy a preguntar, ¿eh? Estás aquí en mi territorio, pagas, y no tengo más que ir a pasar la charola para recolectar, lo mismo en El Salvador, Honduras, la pandilla dice, este es mi territorio de la pandilla, de mi clica, todos los que están aquí, pagan, ¿no? Eso nos llevó, de alguna manera, la aparición de estos teléfonos, facilitó muchísimo que, pues ya no tengo que ir, nada más con hablar y decir, oye, yo soy de la Mara, este, y ya quedamos, que me vas a pagar, ¿no? Entonces, pero eso llevó a una segunda cosa, que son los imitadores, que pasan mucho en Centroamérica, en Guatemala, Honduras, en El Salvador, que incluso hay imitadores, desde, que desde Guatemala, llaman para extorsionar en Honduras, o en El Salvador, y viceversa, pues, no necesitan estar solamente en un país, ¿no? Entonces, y esos no tienen la capacidad, no son pandilleros, no son criminales, pero pues como están en el teléfono, y juegan con la cabeza, y con el miedo de la gente, y con la amenaza, pues uno cae y dice, bueno, ya, ¿no? Pago. Entonces, digamos, esas son las diferencias que encontramos, entre México, Centroamérica, y fue mucho de lo que hicimos, de nuevo un poco regresando, es entender estas diferencias, y documentarlas, y ponerlas a hacerlas públicas, porque, pues, ni siquiera había un entendimiento adecuado de lo que estaba pasando, decías de Costa Rica, que allá aparecía, allá aparece un vergel, y allá pura vida, y, y al principio sí, encontramos que era más gota a gota, y nos decían, es que acá es, estos son Amazon préstamos, y hay que pagar, y los goteros, y tan tan, pero extorsión aquí, ¿no? Y justamente con estos diálogos, platicando, flotando el tema, capacitando a la gente, explicándoles qué es la extorsión, los ticos empezaron a ver de, ah, no, espérate, es que si esto es 10 meses por extorsión, es que si hay, incluso nos pasó que en una capacitación que tuvimos con la policía, la policía, por fin identificó, de uno de los municipios de Costa Rica, por fin identificaron que, que, así, hay esa extorsión, y está pasando aquí en frente de la comisaría, de la estación de policía, y lo tenemos grabado, ¿no? O sea, parece como de broma, pero es que la gente, no la reconocían, no lo reconocen, no lo entienden, ¿no? O sea, es como cosas que ya, de nuevo volvemos a la normalización del fenómeno, son cosas que, pues ahí están y que pasan, y como nadie hace nada, eh, hay que empezar por hablarlo, y por explicarlo, para poder hacer algo al respecto. Voy a, voy a, voy a retomarte eso ahí, que acabas de mencionar esa categoría, o no, no categoría, sino que, en especie de conclusión adelantada, ¿verdad? La normalización del fenómeno, o sea, llega a, y en el caso del Salvador, que es donde yo soy, llega a verse en determinado momento, como que es parte de la realidad, en el sistema económico social, ¿verdad? El pago de las extorsiones, y llega a verse como obligatorio, eh, de que cualquiera que va a abrir un negocio, cuando elabora su plan de negocio, tiene que pensar, en que va a ser rentado, dicen en El Salvador, eh, impuesto de guerra, dicen en Honduras, ¿verdad? En Guatemala, no sé cómo le llaman, eh, pero, al hacerse, al verse como normal, y volverse, parte de la realidad cotidiana, quiere decir de que, no se le avizora fin a este fenómeno, pues, pues, sí, o sea, sí tiene fin, mientras lo, lo, lo desnormalicemos, o sea, si seguimos como vamos, no va a tener fin, ¿no? O sea, hemos encontrado, ahorita que decías de El Salvador, encontramos ahí, y en Honduras, creo yo, bueno, en todos lados, en El Salvador, hay un, en uno de los documentos que publicamos hace poquito, de renta o extorsión, eh, que justo hace un análisis, desde la pandilla, cómo se mueve la extorsión, y para qué le sirve, y cómo lo usan, y cómo lo, cómo una vez que entra, quién lo administra, y cómo va rodando, y para qué lo, este, digamos, fun, cómo aceita las relaciones de la pandilla, y desde el otro lado, desde la víctima, y por ejemplo, las víctimas, encontramos justamente esto, un, un señor que quería abrir una ferretería en el centro de San Salvador, y que dijo, que dijo, ese es el local que me gusta, y lo primero que dijo es, ¿a quién le pago la renta? ¿A quién me entiendo? ¿No? Otra señora que tenía cinco, y ya está el estudio de caso, de una señora que tenía cinco locales, este, y que le extorsionaban las dos pandillas, y en el, en la locura del asunto, la señora nos explica, que dice, es que la renta es la renta, y ya sé que la tengo que pagar, y que yo me tengo que entender con las pandillas, ¿no? Y yo hago mis cálculos de hasta dónde puedo pagar, y yo solita, como no tengo nada que hacer, tengo que ir viendo con las letras, puedo negociar más, y esos se entienden más, con los números no puedo negociar nada, y ya sé que les tengo que pagar lo que me pidan, cuando me lo pidan, ¿no? Pero de repente, cuando llegan y me piden, algo adicional al pago mensual, que ya habíamos acordado, eso sí es extorsión, ¿no? Eso sí está mal, ¿no? O sea, decían, la renta ya, y eso a mí, me, de verdad me voló la cabeza, porque habla mucho, del nivel de normalización que existe en... Como un segundo impuesto. Es como un impuesto, es ya pago mis impuestos, pago mi renta, y pago la renta, o sea, la renta del local al dueño, y la renta a quien se le toca, pero ya cuando, cuando, cuando el acuerdo se rompe, del que llegaron, de la renta, eso sí es extorsión, y eso sí está mal, eso sí no me gusta, ¿no? Entonces eso era, para mí era como, ¿cómo? Pues que todo está mal, no nada más eso, ¿no? En Honduras encontramos, nos decía un, y también nos pasó en Guatemala, de, de gente que le extorsionaban, buceros, o repartidores de gas, o de algún producto, que en algún punto los extorsionaron, y entonces decían, oye, es que me tienes que dar dinero, para pagar aquí la cuota, ¿no? Porque cuando paso, me la piden, ¿no? y se la pidieron una vez, o dos, o tres, pero después ya no, pero la cuota seguía cayendo, o sea, se convierte en parte del costo, que las empresas tienen que pagar, pero como, en todos lados pasa, pues nunca nadie pregunta, oye, ¿te siguen cobrando, no te siguen cobrando, qué hacemos, cómo lo resolvemos, entonces, si seguían cobrando, o no, no importa, ahí está el dinero, y entonces, ¿qué pasa con el rutero? Pues viene para acá el dinero, ¿no? Oye, ah, yo lo pagué, a mí me lo pidieron, pero acá se quedó, ¿no? Entonces, eso incrementa los costos de la, de la empresa, y por ejemplo, en Honduras vimos del otro lado, empresarios, que fingían extorsiones, para cobrarles más, y reducir, a sus empleados, y decir, es que me están extorsionando, no les puedo pagar más, y les tengo que quitar de su impuesto, de su salario, ¿no? Y se lo quedaba, nadie extorsionaba nada, pero se lo quedaban ahí guardando, ¿no? Una, una, una pregunta que se me viene a la mente, porque estaba viendo los videos, y no sé si entendí bien, entre Honduras y El Salvador, y comparado un poco con Guatemala, pero Guatemala parece ser que tiene, los porcentajes más bajos, con relación a la población, ¿verdad? de extorsiones, ¿Honduras sería el primero, El Salvador el segundo, o cómo está la cosa? Es que, es que ahí depende, desde dónde lo veas, ahí otro de los fenómenos, y de los problemas que encontramos, es los datos, los datos son, muy malos, en la calidad que tienen, ¿no? y depende desde dónde lo veas, pues pueden ser mayor el problema, o menor el problema, ¿no? En El Salvador lo que nos encontramos, cuando presentamos el reporte, nos decían, del Ministerio de Gobernación, nos decían, no, pues es que vamos muy bien, las cifras van cayendo, aquí ya no hay extorsión, vamos muy bien, pero pregúntale a cualquier salvadoreño, que te va a decir, está loco, ¿no? O sea, yo sigo pagando, pero lo que pasa es que la gente no confía, en la autoridad, para decir, oye, ¿no? Nos decían en El Salvador, ¿con qué ganas yo voy a ir, a declarar, a pedir ayuda, a la policía, si cuando llego a la estación de policía, le digo, oiga, me acaban de extorsionar, y me sacan el labio, y me enseñan la letra, o el número, lo que sea, ¿no? Y me doy la vuelta, lo que acabo de hacer, es ponerme la pistola en la cabeza, ¿no? En Guatemala, los números van hacia arriba, durante los últimos años, en gran medida, porque la legislación guatemalteca, a diferencia de, por ejemplo, Honduras, considera la simple amenaza de extorsión, si yo hablo a alguien, y le digo, te voy a extorsionar, tienes que pagar esto, esto, soy de tal, ese hecho, sin que haya ningún pago de por medio, ya es un delito, y ya acabas en la cárcel, ¿no? Cosa que no pasa en Honduras, en Honduras, por ejemplo, se tiene que haber un pago de por medio, para que la extorsión se consume, como hecho criminal. Entonces, yo te puedo amenazar, y si no me pagas, no hay extorsión. Exacto, eso no pasa en Honduras, en El Salvador, hasta donde, pero en Guatemala, sí, yo te, la simple llamada, es suficiente, para que yo hable a la policía, y me dicen, me hablaron, y si tengo registro, y se cachan el teléfono, de aquí salió una llamada de extorsión, de aquí salió una llamada de extorsión, vente, ¿no? Otra cosa que pasa en Guatemala, es que, el simple hecho de formar parte, de la trayectoria del pago, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho, uno de los problemas que detectamos, es que la extorsión, uno de los, de las mujeres, son las, la principal causa de encarcelamiento, de las guatemaltecas, es la extorsión, porque, eh, prestan sus cuentas, al novio, que está dentro, o que es marero, o que, las convencieron, voluntario o involuntariamente, dicen, aquí está la cuenta, y entonces, el que habla, para pedir la extorsión, dice, deposita esta cuenta, ¿no? Entonces, cuando hacen el tracking, y el rastreo, de cómo, del dinero, por dónde pasó, y den, ah, esta cuenta, es de esta señora, dicen, pues usted también, oye, pero es que a mí me dijo, mi marido, mi novio, que le prestara la cuenta, yo no sé, pues sí, pero la cuenta es, aquí, por aquí pasó dinero de extorsión, a la cárcel, y es una de las principales, es la principal razón en Guatemala, por la cual, las mujeres se van a la cárcel, incluso trabajamos con organizaciones, de la sociedad civil guatemaltecas, hay colectivo artesanas, que, hicieron una campaña, para alertar a las mujeres, del riesgo que existe, de prestar su cuenta, bajo cualquier circunstancia, o sea, porque incluso puede ser un pariente, pues, o un amigo, que te dice, ay, la cuenta, y uno no sabe que el pariente, o sea, que el pariente, o el amigo, o el conocido, está extorsionando, hemos sabido, conocimos de familiares, que se extorsionan, empleados, que hablan para extorsionar, a su patrón, o al revés, no, este, entonces, es, incompetencia, no, competidores, de líneas, de camiones, por ejemplo, en El Salvador, nos decían que, que se extorsionan entre ellos, para sacarse del mercado, y quedarse con la línea del otro, o sea, le piden a la pandilla, o a los grupos criminales, que extorsionen al de al lado, y una vez que ya no le pueden sacar más dinero, entonces se hacen de la línea del otro, entonces, si es un problema muy complejo, muy, muy, esparcido, por decirlo así, y que requiere para empezar, hablarlo, porque nadie lo está hablando. Y las leyes contra el lavado, de activos, de dinero, y otros activos, ¿verdad? Y las actuaciones de las fiscalías, ¿en qué se diferencian, en la persecución, o en la, sí, porque prevención, es un poco más difícil, ¿verdad? Pero en la persecución de la extorsión, en los países del Triángulo del Norte. Pues mira, esa es una de las, de las, de los, digo, porque avanzamos muchísimo, sacamos cuarenta y tantos documentos, blogs, podcast, manuales, guías, pero, y tratamos de avanzar en todos los temas posibles, nos quedamos todavía cortos en entender un poquito el tema de la persecución. Si logramos uno, por ejemplo, en Honduras, generaron, hay fiscalías anti extorsión, ¿no? Hay juzgados anti extorsión, tribunales anti extorsión, que solamente ven extorsión, ¿no? Pero mucho de lo que nos decían, por ejemplo, las magistradas y magistrados, es que, pues lo que, lo que se, lo que se persigue por la policía y lo que llega a sus manos como juzgadores, son cosas en flagrancia, pues, o sea, van, la, la, la policía espera hasta que se haga el intercambio y en ese momento la agarran y ya, él está por extorsión, ¿no? Pero pues a los que agarran son a los que llevan y traen el dinero, no a las cabezas, ¿no? Este, y no se les ofrecen a las víctimas ni a los victimarios, pero sobre todo a las víctimas, no se les protege en sus derechos, ¿no? De, 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 de anonimidad y sobre todo se les ofrece seguridad porque dicen, ah, si ve y denuncia, bueno, voy, denuncia, hago todo el rollo y ya que lo hice es, ¿y ahora qué? No, pues vayas a su casa, oye, pero pues tengo aquí a la mar alrededor, oye, no, o sea, ¿cómo que para mi casa? Pues para su casa. O vaya a pagar, o vaya a pagar. Entonces, si es, dejan a la víctima en total estado de indefensión, no existen protocolos de atención a víctimas, en ningún lado, ¿no? Este, en Guatemala también empezaron a haber, en Ciudad de Guatemala generaron tribunales y fiscalías ante extorsión, pero solamente están en Ciudad de Guatemala, no están en los demás países, en los demás municipios. Entonces, si algo pasa en Misco, o si algo pasa en, o cualquier otro lado, pues tienen que ir hasta Guatemala para denunciar la extorsión, ¿no? A Ciudad de Guatemala. Entonces, hay muchos problemas en esto, este, y de nuevo, si a eso lo sumamos a la desconfianza que existe en las instituciones y a la sobrepoblación de las cárceles, ¿no? porque de lo que están agarrando muchos son los que están los que están recibiendo el dinero intercambiado, pero de las cabezas eso todavía no está, y la corrupción y la corrupción y la corrupción y la corrupción y ejemplos como los que te decía de competencia, negocios que entre ellos mismos se extorsionan para sacarse, desplazarlos del mercado, empleadores que extorsionan a sus empleados o empleados que extorsionan a sus patrones o familiares. Entonces, creo que también hay mucho que, es dinero muy fácil, la verdad, ¿no? O sea, yo podría hablar y decir, oye, yo soy de los Zetas y acá, y si lo hago suficientemente bien, pues la gente me cree y deposita, la gente, juegan, hacen con la cabeza de la gente, y el miedo de la gente dicen, ve, ya deposito, ya, ¿no? Hay millones de dólares envueltos, no recuerdo de cuánto hablamos, ustedes, por cierto, en uno de los videos, en el video que pusimos, sacan un tocito ahí de Genaro Ramírez, un empresario de transporte en El Salvador, y los transportistas dicen que, no recuerdo si anda como por 100 millones o algo así, anuales o 20 millones, pero estamos hablando de un movimiento de dinero, quizás sumando los tres países, se voy a especular, 200 millones, o más anualmente. Es que depende de país en país, ese es otro de los temas, ahorita que hablabas del tema financiero, no sabemos, ese es el cali sagrado, ese es lo que, cuánto pagamos de extorsión, es lo que todo mundo quiere saber, a dónde se va el dinero, y cuánto es, pero como no hay denuncia, y como no hay confianza, y como hay mucho miedo, la gente lo que hace es pagar y callarse, y entonces ahí, cuánto en realidad pagaste, cuándo lo pagaste, a quién se lo pagaste, con quién frecuencia lo pagaste, y con la dispersión que tiene, y esto genera mucha corrupción, entonces, cuando quieres averiguar más, pues empiezas a tocar botones, donde no hay que tocarnos, y entonces, la gente se empieza a poner nerviosa, y a eso hay que sumarle, por ejemplo, en El Salvador, la aprobación del Bitcoin, que es un problema para la región, lo hablamos con banqueros, y con especialistas en Centroamérica, en Guatemala, nos decían, que los banqueros guatemaltecos, por ejemplo, estaban muy preocupados, y en el sistema financiero guatemalteco, porque decían, es que, si acá tienen Bitcoin, pero nosotros no, pues el Bitcoin, lo primero que hace, es hacerte anónimo, no sabes quién está moviendo el dinero, y de dónde proviene, entonces, es, si están los dineros de la extorsión, que de por sí, ya están metidos, y las líneas entre lo legal, y lo ilegal, no, este, se empiezan a difuminar, cuando a los extorsionados, a las víctimas, les dicen, ya no tengo para pagar, pues dame un pedazo de tu empresa, hazme socio, no, y entonces, los obligan a meter ahí dinero, de extorsión, o dinero ilegal, de venta de drogas, o de lo que sea, pero una vez que lo sacan, no, y lo mandan por Bitcoin, pues quién lo mandó, cuánto mandó, no sé, entonces, hace aún más complicado, entender la cantidad, y la magnitud, de este fenómeno, existen muchas cifras, hay en El Salvador, por ejemplo, hay un libro, que se llama, el niño de Hollywood, donde hay una estimación, de que, si no estoy mal, la Mara, en 2017, dijeron, este, júntenme todo el dinero, de un mes de extorsión, y, pero no, no recuerdo si es la Mara entera, o, 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 no más una clica, pero juntaron como 700 mil dólares, en una semana, entonces, digo, y esas son historias, del otro lado, ¿no?, que están documentadas, pero, de nuevo, no hay certeza, de cuánto es, y de cuánto estamos hablando, ¿no?, este, de 200 millones de dólares, en El Salvador, 400 en Guatemala, o sea, depende para dónde vayas, y a quién le preguntes, ¿no?, este, ese es algo que también estamos pendientes, y que queremos entender, este, un poquito más de, 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 de cuánto es, y cómo fluye, ¿no?, en este. Pero, pero con los números que hay hasta ahorita, que no son confiables, porque mucha gente, como le estás diciendo, no denuncia la extorsión, ¿en qué orden están, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, en Centroamérica, en los tres países, de lo que estamos hablando. Por aquí tenía unas cifras, mira, en El Salvador, 200 millones de dólares, en Honduras, 400, y en Guatemala, 60 millones de dólares, y ese dinero, lo que sí sabemos, es que lo utiliza la Mara, para pagar, eh, cuotas legales, y para mantener a, a los, a las familias, de, de los Mara, o sea, para pagarles a los miembros de la pandilla, y a las, y mantener a los, a los que están adentro, y a sus familias, ¿no? Es lo que sí sabemos. Más de medio, dicho en números, según Estados Unidos, más de, medio billón, o, a, 600 millones, 640, por ahí, millones de dólares, registrado, ¿verdad? Porque hay un montón de extorsiones, que, definitivamente, que no sabemos, probablemente sea, la mayor parte, entonces, frente a ese fenómeno, podríamos, sacar, quizás, a manera de conclusión, de que los estados, no tienen la capacidad, para perseguir, ese delito, para reducir, las extorsiones, o para, no ahorita, y no con lo que tienen, y no con lo que han hecho, que son estas políticas, de mano dura, de militarización, de, de, pues, de perseguir, al que lleva el dinerito, ¿no? Y al que lleva el teléfono, ¿no? Estas cosas, lo que sí sabemos, es que, son mucho más sofisticadas, de lo que parecieran, ¿no? No nada más, es una persona, o sea, cuando, cuando estamos hablando, de extorsiones territoriales, de las que van en persona, a cobrar algo, o que llevan un teléfono, y dicen, tienes que tener, tanta cantidad, de quechales, o de dólares, o de lo que sea, en una semana, la persona que lleva eso, el teléfono que cobra, es nada más, la punta del iceberg, ¿no? Hay que trabajar, y entender a la, a la, a la organización, y pegarle a la organización, a quien administre, esos dineros, ¿no? Que no necesariamente, son las cabezas, de las, de las maras, ¿no? Eso nos mete, en una bronca, o en un problema, porque, las pandillas, y la ranfla, por ejemplo, en El Salvador, pues están en las cárceles, o sea, la cabeza ya está en la cárcel, entonces, no los vas a meter, a otra cárcel, ¿no? No hay, ajá, entonces, ¿cómo? La solución, no es solución, pues sí, ¿no? Hay que buscar, o sea, hay que, creo que hay que ser igual, de creativos, de esta, que esta gente, ¿no? O sea, en Guatemala, por ejemplo, y en muchas, lo vimos en Costa Rica, son los call centers, de imitadores, ¿no? Que la gente no hace, está, está en la cárcel, no hace otra cosa más, que estar llamando, para ver quién cae, ¿no? Y con que les caigan, dos o tres al día, es más que suficiente, ¿no? Pero no vea, no existe una política, por ejemplo, allá en Guatemala, en Costa Rica, y en México, y en la región, para bloquear señales de teléfonos, porque, híjole, cómo van a estar incomunicados, híjole, ¿no? Porque, y porque además se pierde un montón de dinero, en corrupción, ¿no? Los teléfonos cuestan, cientos de miles de dólares, bueno, pero miles, no sé si cientos de miles, pero miles, sí, en una cárcel, ¿por qué? Porque son máquinas de hacer dinero. Y hay negocio, ¿verdad? Porque las teléfonas y cajas también hacen dinero, dice nuestro amigo Luis Bernal, de La Plática, metan preso al que paga, ¿qué pensas de eso? Pues, dudo mucho que sea una solución, porque entonces, pues, si metiendo a los que cobran, no se soluciona, pues, los que pagan que son más, pues, menos, ¿no? Este, pero si no, pero, o sea, si los van a meter presos, y la amenaza es, ah, no pagues porque te van a meter presos, tipo en Estados Unidos, es que el cobro de un secuestro, o el pago de un secuestro, no está permitido, es ilegal, y eso terminó con el secuestro, pues, eso parte de que las instituciones van a hacer su chamba, ¿no? O sea, en Estados Unidos allá, pues, cuando no hay secuestros, son muy pocos, porque el FBI y la policía funciona, y el sistema funciona, pero acá, si además de que no funciona, me van a meter a la cárcel yo, porque me vinieron a amenazar, pues, no acabo nunca, ¿no? O sea, yo creo que por ahí no iría, creo que sería muy complicado. ¿Qué medidas sugerirías a los gobiernos del Triángulo del Norte para combatir este fenómeno? Pues mira, hay, no quiero ser general, este, empezar por lo básico, este, o sonar muy, muy bobo, por decirlo así, pero yo empezaría por, por, por de nuevo, hablar del tema, ¿no? Este, y hablar del tema bien, o sea, hablar de, de las víctimas, del miedo que genera, si algo yo aprendí en todos estos años, o estos tres años que llevo trabajando en este tema, o con este tema, es que la extorsión es sobre el miedo a la violencia, no es el, lo que puedes pagar o no, es sobre lo que va a pasar si no pago, ¿no? O sea, es el miedo y el bloqueo y el shock que genera, deja tú la cantidad, es, es que si no pago, ¿qué va a pasar? ¿no? Y ya sé que lo que va a pasar es que me van a seguir cobrando, y cobrando, y cobrando, o sea, si pago es, sí, pero ya pago una vez, pago dos, pago tres, pago diez, y no voy a acabar, y qué cosa, pero si no pago, me van a golpear, ¿no? A mí, o a, o a alguien más, entonces, este, o a mi familia, o a mis empleados, y si aún así no pago, pues van a matar a alguien, ¿no? Tenemos, tenemos ahí un, 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 un testimonio de una señora en El Salvador, que tenía un restaurancito, vendía, creo que pupusas, algo así, y que ya le pagaba 500 dólares al mes de extorsión, y llegaron, pues ahora van a ser 600, le digo, pues ¿de dónde? ¿no? Ah, ¿no vas a pagar? Pum, al, al esposo de la hija, ahí enfrente, ¿y qué hace la señora? Pues es que, ya no tengo para pagar 600 dólares, ¿no? Y me van a venir a cobrar, ya pagaron, hija, nieta, ámonos, y están aquí en algún lugar de México, en Chiapas, creo, atoradas, porque ven, iban para Estados Unidos, la regresaron, se fueron a Chiapas, no se pueden regresar a El Salvador, y acabaron en, de alguna manera, en tierra de nadie, entonces, pero de esto no se habla, ¿no? Sí, la migración forzada como consecuencia de las extorsiones, eh, yo empezaría por hablar por la extorsión, y dos, a nivel local, empezar a construir, respuestas comunitarias, o sea, esto es muy local, esto es de barrio, ¿no? Y cada clica se mueve diferente, hay unas, muchas son irracionales, pero otras que, están ahí porque no hay más, entonces, ¿qué necesitas? ¿Cómo podemos cambiar el contexto? ¿Qué necesita cada contexto? ¿Cómo generamos confianza en cosas chiquitas entre la policía y las comunidades, para empezar a responder en cosas muy chiquitas, ¿no? Yo empezaría por ahí en hablar del tema, y a empezar hablando, encontrando soluciones de cada quien, del Salvador, de Guatemala, y de Honduras, son países, sí chiquitos, pero son un país, ¿no? Entonces, hay que empezar a romper el problema en pedacitos, y arreglar, ir arreglando pedacitos. Porque de otra cosa, de otra forma es complicado. Respuesta comunitaria, ¿ustedes durante su investigación, o sus diferentes actividades investigativas, han tenido la oportunidad de, trascender de la plática con las víctimas, a la plática con los victimarios, en algún momento? O sea, que ambos platiquen. No, si ustedes hablaron con algún extorsionista, por decirlo algo. Ah, sí, digo, está documentado, en miembros de la, de la pandilla, y eso nos ayudó a entender, uno, la estructura de la pandilla, y dos, es cómo, del que cobra, cómo va pasando el dinero de mano en mano, hasta el palabrero. Y el palabrero, cuando decide, ah, ya no lo extorsiones, o extorsiona lo más, ¿no? hay que pagar esto, hay que pagar esto, y con eso, ¿qué se paga? ¿no? Pagan, por ejemplo, sueldos, pero también pagan sus carros, pagan rentas, o sea, se dan bonos, es algo muy empresarial, pues, o sea, no es, no es, no es una cosa así de, ay, yo agarro, y cuando agarran de más, los castigan, y se pelean, ¿no? O sea, genera mucho conflicto, pero hay una persona dentro de la pandilla, que es la que administra estos recursos, así como, por ejemplo, entendimos eso en El Salvador, en Guatemala, también sabemos que hay un administrador de las armas, no es que todos los mareros anden armados hasta los dientes, o sea, cuando el palabrero dice, o el jefe dice, va tras este, o va tras aquel, le hablan al administrador de las armas, y le dicen, le das esta, esta, y esta, para hacer esto, y una vez que terminen, la recolectas, y te las llevas, entonces, eso por ejemplo, nos deja ver que, uno, tienes que ir con quien piensa las cosas, dos, tienes que ir con quien ejecuta las cosas, y quien posibilita el as sin armas, esto decrece muchísimo, ¿no? Entonces, si tú le pegas a quien administra las armas, por ejemplo, si logras de una clica desarmarla, porque fuiste y agarraste al que administraba las armas, pues le estás dando un muy buen golpe, ¿no? O sea, le estás pegando en la línea de flotación, porque sin armas no pueden extorsionar, la amenaza se desbarata, se desmorona, ¿no? Entonces, pero eso lo tienes que hacer muchas veces, porque hay muchas clicas, ¿no? Entonces, es un problema complejísimo, yo lo sé, ¿no? Sí pudimos encontrar, en lo que hicimos y en el trabajo comunitario, encontramos muchas ganas de salir adelante, mucha gente que de otra forma, sin diálogo, no se habría encontrado y no se habrían puesto a, a, tratar de entender algunas respuestas, ¿no? Este, mucho interés de la policía, mucho encontramos, sobre todo la policía local, de las policías municipales, en Costa Rica, en Guatemala, por ejemplo, trabajamos mucho con las policías, porque decían, es que nadie nos enseñó nada, de esto no sabemos nada, y el simple hecho de, de, de explicarles, ya es llenar un vacío de información que, que existía, ¿no? En Honduras nos decían, es que, ¿cómo podemos atacar bien un fenómeno, del cual no sabemos ni cómo definirlo, ¿no? Entonces, y nos decían, muchas gracias por ayudarnos, a entender este fenómeno, a comprender, ¿no? Este, las cifras, ¿no? Este, la importancia que existe, en, en, cuantificar bien un fenómeno criminal, ¿cómo puedes saber de qué tamaño es, si no hay cifras disponibles? Eso nos pasó en Honduras, y pues en El Salvador, ¿qué les digo? No, ni siquiera podemos, de, de afuera, no podemos, a, 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 entrar, a, conseguir cifras de adentro. Y en Honduras no existen disponibles, solamente las que publica la policía en medios. ¿Qué tanto, qué tanto, eh, qué tan efectivo es, el confiscar propiedades, cuentas bancarias, en quitarles el dinero extorsionado? Yo creo que es, ese es otro golpe certero, el problema es darlo, ¿no? la extinción de dominio, escribimos algo sobre extinción de dominio, con un, con un justo, con un especialista tico, eh, pero es un, es un fenómeno que sí está en las leyes, o es una herramienta legal que sí está en las leyes de la región, pero es complicadísimo, todavía, de, 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 de efectuar, ¿no? y de materializar, ¿no? Los procesos son muy largos, para que el Estado diga, bueno, esto es tuyo, que eres pandillero, que eres criminal, bueno, ahora es del Estado, ¿no? y de esto, le voy a regresar a las víctimas, es aún más complicado, si se puede, es un, es un, es un, es una herramienta muy poderosa, pero es tan poderosa, que es muy complicada, de echar a andar, y toma mucho tiempo, escribimos sobre eso, lo pusimos sobre la mesa, fue cuando, cuando este especialista, presentó en uno de los, treinta y tantos webinars que tuvimos, fue el que tuvimos, más gente de todos, tuvimos más de cien personas, conectadas al webinar, este, y es algo que queremos seguir explotando, el tema es que es un tema legal, súper técnico, súper complejo, pero sabemos, nos demostró, poner el tema sobre la mesa, que esa herramienta es muy poderosa, y del que la gente, necesita saber más, sobre todo los especialistas, del sistema de seguridad y justicia. Si, si me lo, pudieras compartir, o algo sobre, sobre eso que escribieron, de la extinción del dominio, me interesaría mucho, porque pues, soy abogado salvadoreño, ¿verdad? Está todo, todo lo que escribimos, todo está publicado, en la página del GI, todito, podcast, documentos, manuales, guías, todo lo que les acabo de decir, ahí está todito, en inglés y en español, la mayoría. La pandemia, ¿qué tanto ha incidido, y en qué sentido, en cuanto a este fenómeno? Pues la pandemia, para empezar, a nosotros, particularmente, en el trabajo que hicimos, nos ayudó un montón, porque, pues como a todos, nos agarró en curva, y aunque íbamos a trabajar, todo en la región, pues nos ayudó a hacerlo, pues de manera, mucho más ágil, ¿no? Las restricciones de movilidad, nos ayudaron, a generar muchos webinars, y eso, contribuyó mucho, a la participación, y a flotar otros temas, que ni veíamos, como era la sextorsión, como es el tema, de género, y violencia de género, y extorsión, este tema, de extinción de dominio, ahora, la extorsión en sí, les pegó durísimo, porque pues como no había gente, nadie se movía, pues a quién extorsionó, ¿no? Pero eso no significa, que no dejaron, que dejaron de extorsionar, sí hubo, como ustedes bien saben, comunicados, de la Mara, diciendo, no vamos a extorsionar ahorita, lo agobemos, ¿no? Ya no queremos hacer esto, pero también, porque no había, pues a los transportistas, que son los clientes frecuentes, pues no había transporte, nadie se movía, pues de qué, o sea, no es que no querían también, no es que, no es que son altruistas, y que ya no lo iban a hacer, es que no había con qué, ni a quién, ¿no? Pero eso no significa, que no lo hicieron, empezaron a extorsionar mucho, a los, a los negocios esenciales, a los supermercados, a las farmacias, a los que vendían agua, a los que vendían medicinas, ¿no? A esos fue, a los que se volcaron, a sacarles hasta la sangre, ¿no? Mucho movimiento, y cobros, lo vimos en El Salvador, en Uber, ¿no? Este, y en, y en taxis, bajo la, la, la propiedad de la, de la Mara, empezaron a cobrar, por esa vía, y también empezaron a, a generar recursos, porque pues si no hay a quien cobrarle, pues hay que sacar de algún lado, ¿no? Y ese, empezaron a diversificar, y empezaron a mover, y a vender droga al menudeo, ¿no? Este, en la región, entonces, pero una vez que se volvieron a, a abrir las economías, pues regresaron a la extorsión, y pues un poco de, de, de venta de droga al menudeo, ¿no? Y en muchos casos, este, empezaron, supimos de cobros retroactivos, de, pues me vas a pagar, lo de este mes, y lo de los cinco meses anteriores, o tres meses anteriores, entonces eso generó muchos problemas, ¿no? Porque dijeron, pues de aquí ahora me cobro a lo macho, y a lo chino, ¿no? Este, eh, pero sí, pegó duro, pero también mostró mucho la capacidad de adaptación, de estas organizaciones, que no. En el tema género, eh, yo leía que bien escrito, un poquito, en cuanto a ese tema, y las extorsiones, la, poca promoción de mujeres, a los rangos de estas estructuras criminales, pero sí de la participación de mujeres, como lo, le lo mencionabas hace un ratito, eh, facilitando sus cuentas bancarias, voluntariamente, o forzadas, eh, recolectando, el, el dinero de las extorsiones, eh, ¿qué más? ¿Qué más se me queda? Pues, vimos, vimos, pasamos, lo que encontramos, eh, y está en uno de los documentos, vimos una transformación, no necesariamente en estos años, pero hemos, pudimos identificar, que el rol de la mujer se transformó de solamente ser accesorio o periferia, un actor o actriz periférico en el sistema de extorsión, de prestar una cuenta, llevar el celular, llevar el papelito, cobrar el dinero, ¿no? este, a, eh, incluso ya empezar a formar parte en acciones de sicariato, eh, de administradoras en algunos casos, e incluso encontramos una, una clique en Guatemala conformada básicamente de mujeres. Entonces, lo que vemos es una transformación de, de solamente de un rol periférico, pasivo, por decirlo así, a un rol muy activo, ¿no? este, que, 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 y de par con, con, con los otros criminales, ¿no? O con hombres criminales, ¿no? Eh, que, que incluso, eh, choca mucho con esta lógica de la pandilla, de la mujer, de, como un accesorio, como, como la jaina que ahí está y que, pues la quiero, la agarro, la tomo, ya no me gusta, la dejo, y si me hace caso es mi novia, y si me deja de hacer caso, este, la golpeo, la mato, lo que sea, o sea, como un, como un objeto, pues, ¿no? Eh, a ya ser, pues, como su par, ¿no? De, en, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, eso habla también de la necesidad de generar políticas públicas y programas para atender a la mujer, para prevenir que se involucren en estos temas, que no existen, no hay en la región ninguna política de género de ningún tipo, como tampoco hay en la región, ninguna política, ni protocolo de atención a víctimas, de ningún tipo, y eso urge, ¿verdad? Creo que vamos a tener que, si nos das la oportunidad, programar un programa específicamente para eso. Sí, con mucho gusto platicamos este año que entra, nos programamos y podemos hablar ya más de migración y de desplazamiento forzado por extorsión. Es otro tema que le hemos centrado durísimo. Que se habla mucho de, por ejemplo, en Estados Unidos decía la vicepresidenta Harris, bueno, es que nadie va a migrar si tiene las condiciones laborales para quedarse. Es un poquito más complicado que eso. O sea, sí, pero si te están todo lo poquito que generas, lo tienes que pagar de renta o buena parte se te va en la renta o en el impuesto de guerra. Pues entonces no, no, no más es de, es un es un tema de generar recursos y de generar las condiciones para generar empleo y desarrollo. Es también generar las condiciones a la par de estar seguro y de que ese desarrollo se va a quedar en la persona que lo está generando. Y en lugar de pagar renta, puedas pagar mejores empleos. En lugar de pagar extorsión, puedas mejorar tu negocio y expandirlo. Mucho de lo que vimos es que la gente, por ejemplo, y es muy normal, ustedes lo saben bien, pues los taxis no son taxis. En ningún lado dice taxi porque si pones que es un taxi muy bonito, pues papas, no estás diciendo extorsióname. Es como decir, eh, acá estoy. Sobre todo los Uber en Costa Rica, ¿verdad? Sí, o en El Salvador. En El Salvador los negocios nos decía, por ejemplo, la señora esta que te digo es, pues mis negocios no se ven ni de qué son. Nunca supimos de qué era el negocio porque la señora nunca nos quiso decir. Porque no quieren decir, o sea, hijo, es que yo soy vendedora de no sé qué, pero, y nos dijo, mi negocio no dice, vendo ropa, vendo utensilios, electrodomésticos. No, es una cosa ahí, me dice, y está feo y lo tengo que tener feo porque entre más feo esté, menos me extorsionan. Porque si lo pongo bonito, pues más me extorsionan porque el mensaje que mando es, aquí tengo dinero, pasen a extorsionarme. Entonces, eso nos lleva de nuevo a que no solo hay que generar desarrollo económico, sino también las condiciones de seguridad necesarias para que haya ese desarrollo económico y se quede en el país. Y si no se involucra la comunidad, no van a ser efectivas ninguna de las medidas. Exactamente. Porque hay que generar confianza y trabajar juntos y desarrollar respuestas muy locales. O sea, no se trata de trabajar la extorsión en El Salvador, no en El Salvador, en el barrio tal, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahí en ese barrio? ¿Cómo le damos la vuelta? ¿Cuáles son las condiciones de ese barrio o de ese conjunto de cuadras y colonias para darle la vuelta al asunto? Porque sí encontramos algunas cosas que sí funcionan. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Gracias a quienes se conectaron y a quienes van a ver la transmisión en diferido.